Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, los medios de comunicación presentes. Estamos aterrizando en este momento en nuestra querida y amada República Bolivariana de Venezuela. Hemos cruzado desde Moscú, toda Europa, de punta a punta. Y hemos cruzado el Atlántico hasta llegar al Caribe aquí, a nuestro Caribe. Este caluroso Caribe venezolano. Con buenas noticias hemos sido recibidos del acuerdo que se ha logrado en Viena para mantener la alianza estratégica entre los países productores OPEP y los países productores de petróleo y no OPEP. Quiero agradecerle a Rusia, al presidente Vladimir Putin, a Arabia Saudita, a todos nuestros socios, NOPEC y OPEC, por, luego de estas intensas negociaciones, haber logrado el acuerdo de la reducción de 1.2 millones de barriles diarios. Lo cual va a permitir, este logro, va a permitir la estabilización de los precios a un nivel justo. Justo para los productores, justo para los consumidores, justo para la economía en general. Se están cumpliendo dos años del acuerdo de Viena, que por primera vez en la historia, permitió que los países de OPEP, con 60 años de tradición en nuestra organización, lográramos un acuerdo con todos los países no OPEP. Particularmente con Rusia, que produce más de 10 millones de barriles diarios. Dos años después, ha sido ratificado el acuerdo. Y es una noticia importante para la economía venezolana, dado que, como ustedes saben, por diversos motivos que tienen que ver con la economía mundial, con los inventarios estadounidenses de crudo, el petróleo había sufrido en los últimos 15 días, tres semanas, una depresión en su precio real. Nosotros creemos en precios justos, precios estables, para que la economía mundial tenga referencias energéticas que le den potencialidad de crecimiento. Ese es el concepto fundamental. Así que, a través del ministro Manuel Quevedo, he transmitido mis agradecimientos y nuestras felicitaciones a todos los países socios de la OPEP. Y a todos los países socios también, no integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este fue uno de los temas que hablamos con el presidente Vladimir Putin. Y, afortunadamente, como dijimos, hace 48 horas, estaba una negociación intensa, pero se estaba trabajando en entregar buenas noticias para los países petroleros y para la economía mundial. Así que, venimos además con los logros que tienen que ver con la visita específica a Moscú. Nosotros estamos construyendo una geopolítica mundial, de un mundo multipolar, integrándonos a las nuevas potencias, a las potencias emergentes del mundo. Tuvimos la visita del presidente Endor Ghan, de Turquía, hace tres días apenas. Y luego de firmar los importantes acuerdos de asociación económica, de desarrollo económico, de inversiones, de beneficio mutuo, partí para Moscú, tuvimos en Moscú dos días, intensos de trabajo, para traer acuerdos para la inversión petrolera, el crecimiento de nuestra industria, para traer acuerdos sobre la inversión en minería, en el arco minero del Orinoco, por más de mil millones de dólares, para finiquitar los acuerdos de suministro permanente y seguro del trigo que Venezuela consume. No solamente para el pan, para las pastas y para todo lo que necesita nuestra economía. Para finiquitar los acuerdos y avanzar en lo que tiene que ver con el mantenimiento de nuestro sistema de armas de origen ruso. Y bueno, para seguir trabajando con alianzas estratégicas en el campo financiero, en el campo económico, en el campo comercial con Rusia. Puedo decir que estamos terminando un año exitoso en la geopolítica mundial de la revolución bolivariana, del plan de la patria. Y hemos dejado ya el piso hecho, como se dice, para avanzar en el periodo 2019-2025, en la nueva geopolítica mundial de beneficio mutuo para el desarrollo científico, tecnológico, económico, financiero de nuestro país. Siempre lo digo, no han podido ni podrán con Venezuela. Venezuela se abre las puertas del mundo con esfuerzo propio. En el mundo se nos respeta, en el mundo se nos quiere, hay otro mundo. Y un nuevo mundo, como decía nuestro comandante Chávez, un nuevo mundo es posible. Y nosotros decimos, un nuevo mundo es necesario y un nuevo mundo estamos construyendo. Así que estoy muy feliz de aterrizar en nuestra amada patria y de enviarles de aquí un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Seguimos en combate, viernes 7 de diciembre, ya en territorio venezolano. Te doy a la orden de ustedes, si quieren alguna pregunta. Saludos, presidente. Luis Tavera, de Telesur. Nos gustaría saber, como usted lo resaltaba hace momentos, en la última semana usted ha estado en encuentro con tres presidentes, como lo decía usted, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace días, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y también en México, con Andrés Manuel López Obrador. Quisiéramos saber qué representa esto en la geopolítica de Venezuela y qué mensaje de su gobierno le da a sus actores internacionales con este tipo de encuentros. Y también, bueno, un poco resaltar qué representan este tipo de relaciones y acuerdos alcanzados para este nuevo periodo presidencial que usted encabezará durante pocos días. Bueno, hemos estado hace una semana en México, recibimos hace tres días al presidente de Ndorgán, y estamos aterrizando de Moscú. Ese es el mundo que nosotros creemos, un mundo de articulación para el desarrollo, un mundo de relaciones de respeto en términos de igualdad, un mundo basado en la cooperación, la complementaridad, en lo político, en lo diplomático, en lo económico, en lo tecnológico, en lo financiero. Y Venezuela tiene que seguir abriéndose camino en el mundo, de relaciones firmes, estables, sólidas, de respeto. El tiempo del intervencionismo tiene que pasar definitivamente. El tiempo en que el imperialismo, los imperios del mundo, y sus gobiernos satélites, pretendan imponer sus modelos, intervenir en los asuntos internos de los países, tiene que pasar definitivamente. Da vergüenza a veces ver a alguna derecha latinoamericana enarbolar como suya las políticas intervencionistas del imperio estadounidense para tratar de editar pautas en países cuando no son capaces de gobernar sus propios países. Cuando están contra el piso, como el caso Colombia. Ahí ven ustedes, un presidente con 90 días y 80% de repudio nacional, en vez de dedicarse a gobernar su país, se la pasa hablando y metiéndose como un metiche que es en los asuntos de Venezuela. Ahí está. Lo que es el fracaso de una política nacional y una política internacional, de un país que se arrodilla en los intereses imperiales. Al contrario, Venezuela levanta su mirada y está de pie articulándose de manera soberana en términos de igualdad, en base al respeto y a la cooperación con los países más poderosos de este planeta. Y así vamos a continuar. Es la nueva geopolítica mundial para un mundo de paz, de cooperación multipolar, donde Venezuela es querida y además donde Venezuela es respetada. Muy buenas tardes, presidente. La pregunta es la siguiente. En relación a una fecha que se ha conmemorado el día de ayer en Venezuela, 20 años de ese proceso histórico en el cual el comandante Hugo Chávez Frías, con más de 56% derrota al bipartidismo, se puede decir que hoy, con esta visita a Rusia, el ejemplo también de Turquía, esa diplomacia de paz de la que usted habla, bueno, está triunfando y está ese legado vibrando en lo que es un mundo multipolar y multicéntrico en la memoria del comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, ayer estuvimos recordando mucho al comandante Chávez. 6 de diciembre, se cumplieron 20 años de la primera gran victoria del movimiento bolivariano. 20 años. Luego de 90 años de dominación imperial en Venezuela. Desde el golpe de Estado contra Cipriano Castro en 1908, que dio Juan Vicente Gómez, la traición y el golpe de Estado, hasta 1998, transcurrieron 90 años, casi exactos. Diciembre de 1908, diciembre de 1998. 90 años donde se nos impuso un modelo capitalista, dependiente. Neocolonial. Basado en la explotación petrolera. Desigual totalmente. Acumulador de miserias en las grandes mayorías y de grandes riquezas en pequeñas minorías de élite. Muy corruptos. Con distintas formas de gobierno. La dictadura militar abierta de Juan Vicente Gómez o la falsa democracia de las minorías del pacto de punto fijo. 90 años. Y el 6 de diciembre de 1998 fue la primera y gran victoria de un proceso histórico que se abrió las puertas a la emancipación de Venezuela, al logro de la independencia nuevamente de Venezuela, a la construcción de una democracia participativa, protagónica de las mayorías, una democracia de carácter popular, comunal, a la construcción de la igualdad y a enfrentar cuántas cosas y circunstancias que nosotros hemos enfrentado. 20 años. Como yo lo he venido repitiendo en estos años, es el ciclo revolucionario más extenso, más profundo y más determinante de la historia de 500 años de Venezuela. El ciclo más extenso que ya ocupa 20 años más profundo de transformaciones más profundas donde se ha construido un poder popular, la unión cívico-militar y donde Venezuela se ha puesto con voz propia en el llamado concierto de las naciones libres del mundo. Tenemos voz propia. Así que hemos recordado a nuestro comandante con su gran victoria 20 años después, como hay que recordarlo, trabajando con compromiso con una sonrisa hacia el futuro con amor profundo por el legado que nos dejó. Así que se recuerda a Hugo Chávez no se recuerda con lloriqueo o con nostalgias perdidas. No. A Hugo Chávez se le recuerda en combate diario en compromiso diario en el antiimperialismo militante en el amor por el pueblo y en la felicidad de saber que estamos construyendo un futuro grande para Venezuela y que estamos en el lado justo y en el lado correcto de la historia. 20 años después continuamos en el camino de una revolución que le toca mucho todavía por hacer. Mucho. Tenemos que forjar a las nuevas generaciones los que están levantándose los niños, las niñas, la juventud tiene que forjarse porque el poder le pertenece a ustedes muchachos y muchachas. Tenemos que forjar para que dentro de 20 años más dentro de 40 años más cuando esta revolución esté cumpliendo 60 años de esa victoria podamos decir misión cumplida, patria libre, patria socialista, patria feliz. Esa es la misión que tenemos que cumplir. Bueno, gracias pues. Buenas tardes a todos. ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Gracias. 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 Gracias.